Ok ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¿Verdad? Podríamos hacer ya el mining también. No, no. La de dimensiones que tiene que haber en este paquete de mods. Vamos a descubrir tan lento, en verdad. Vamos a descubrir tan lento. 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 Pero yo creo que sí, que vamos a vaciar todo por debajo. Vamos a descubrir tan lento. Vamos a descubrir tan lento. Vamos a descubrir tan lento. Lo que sí que podría poner es esto. Así. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ok. Gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te preocupes. ¿Tienes afluencia? ¿Tienes un catarro fuerte? ¿Tienes un catarro fuerte? ¿Tienes un catarro fuerte? Quien. ¿Con qué?" ¿Tienes un catarro fuerte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!